Contento porque se firmó el acuerdo o el convenio entre la provincia y la empresa Marinelli que es la que tiene la concesión de la obra de agua potable y corriente para Huinka y ya los primeros días de abril ya comenzarían los trabajos del acueducto. Así que bueno, contento por esto porque es una noticia importante para los vecinos. Más allá de que también estamos ya dentro de la localidad, están los tubos de gas que también la tubería principal y que viene a la planta reductora que bueno, va a tener su tiempo como para conectarse en todo el tramo de lo que es la ruta 35 pero ya lo tenemos acá dentro de la localidad. O sea que son dos noticias lindas, importantes para Huinka Renancó y también lo que vos planteabas que es el tema de la que tuvimos una reunión en Córdoba con el ministro Ibarra que ahora voy a intentar verlo en Buenos Aires la semana que viene cuando viaje por el tema de la conectividad, por el tema de internet fundamentalmente por el tema de la fibra óptica que viene al lado de los gasoductos y que va a llegar también a Huinka Renancó. Y bueno, nosotros tenemos un proyecto presentado en el ministerio que es el de Punto Digital que estuve hablando con el ministro, estuve hablando con su subsecretario en la cual tenemos todo armado que es el ICET, el ICET que es Punto Digital es como si fuera un gabinete que te traen computadoras, que te traen pantallas que va a servir para, como bien decimos, para la conectividad de la municipalidad para poder meter en internet, podemos decir, todo lo que represente el municipio también para educación, para lo que se necesite. Actualizarse digitalmente. Actualizarse digitalmente. Bueno, nosotros estamos actualizados bastante pero bueno, faltarían muchas cosas que son sumamente importantes. Así que bueno, contento también por eso porque es un puntapié para Huinka importante tener un lugar donde se pueda desarrollar ese tipo de actividades para los chicos, para los estudiantes, para todo, para el pueblo en general. Así que bueno, en ese sentido, bastante contento y como te digo, nos faltaría solamente la última etapa que es empujar el proyecto para que llegue a Huinka Renancó. Decíamos, la obra de agua sin dudas es, yo creo que es una de las más importantes, ¿no? Estamos ya a punto de que se concrete. Es un acueducto de 15 kilómetros que deberá construirse con un plazo de obra ¿de cuánto más o menos? De un año y un poquito, un año y tres meses, un año y cuatro meses. Se tendría que estar conectando, o sea, tendría que venir ya el acueducto, estaría conectado y después tendríamos que iniciar la red interna, que también eso le toca al municipio. Bueno, tiene la concesión, la cooperativa, lo estamos trabajando en conjunto con la cooperativa eléctrica. También en Buenos Aires voy a ver toda la parte de lo que es la cuestión de la financiación de todo esto, que puede llegar a ser por intermedio de un crédito, que puede llegar a ser en subsidios, en recursos hídricos. Bueno, vamos a empezar a trabajarlo al tema para ver si podemos obtener dinero para poder realizar cuanto antes la obra. ¿Está la posibilidad que mientras se realice el acueducto también se vaya adelantando en lo que es la red interna? Eso lo tenemos que hablar con el ingeniero. La verdad que no sé, la verdad, para qué te voy a decir una cosa por otra. Yo creo que una vez que tengamos el acueducto, que arranquemos a trabajar, tendremos que ir viendo a ver cómo vamos desarrollando la obra. La verdad que ojalá que se pueda hacer, pero no sé de dónde comienza la obra porque tendría que llegar a la planta y de la planta también entrar a la localidad. Yo creo que no, pero bueno, a lo mejor el ingeniero busca otras alternativas que yo no conozco y que ojalá que se pueda hacer. Por eso estamos apurados en tratar de conseguir los recursos para poder armar el proyecto que ya está armado, de la obra interna, del proyecto interno. O sea que en ese sentido no vamos a tener inconvenientes, pero sí hay que buscar los recursos cuanto antes porque realmente esto es una obra fundamental para la calidad de vida de los huinquenses.